Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día martes, buenos días Nicaragua Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, algo que en su momento ha sido parte de nuestra historia y de las inmersas y diversas curiosidades que uno puede encontrar en la historia de Nicaragua en el aspecto de lo que es el comercio, pero esta vez hablando de los billetes Vamos el día de hoy a platicar con nuestros estimados amigos de lo que es la Asociación de Unismática de Nicaragua Hoy nos acompañan su presidente, Carlos Gutiérrez, con el cual vamos a hablar acerca de los billetes de Poyáis Vamos a conocer de esto, de qué se trata, ponga usted mucha atención Y acá también nuestros amigos de la Asociación de Unismática de Nicaragua nos traen lo que es este billete de Córdoba que ya nos va a explicar, lo vamos a rifar para que usted llame y pueda también tener esto en su recuerdo de la historia o también si a usted le gusta coleccionar billetes, pues aquí ya tiene este Mi estimado Carlos, buenos días, bienvenido, hablando por favor acerca de los billetes de Poyáis Buenos días, muchas gracias por la oportunidad Bueno, la verdad la historia es muy amplia, muy amplia, pero voy a tratar de simplificarlo Poyáis es un país ficticio creado por Grego McGregor Este hombre llega a Nicaragua, estamos hablando de 1822 Luego se acerca al rey Miskito, le trae una cantidad de regalos, de licores, se pone a tomar y consigue que le firme una concesión de tierras muy amplias pero eran tierras inhóspitas, tierras inhabitables Entonces, todo este territorio cubría parte de Nicaragua y Honduras Luego de esto, él se va a Londres, consigue hacer bonos para venderlo en la bolsa de valores O sea, con una tasa anual de un 6% O sea, comienza a vender concesiones de tierra a colonos que le hacía promesa de que las tierras eran súper fértiles que producían hasta tres cosechas de maíz al año que los ríos, sobre ellos corrían pepitas de oro que habían vetas de plata que el cacao nacía por sí solo y crecía y prosperaba Entonces, todas aquellas personas se interesaron muchísimo por estas promesas que él hacía Terminaron comprando los bonos perdón, las concesiones y hubo una embarcación con 270 colonos que vinieron a esta tierra en las cuales no eran habitables y fallecieron pues la mayoría solo 50 sobrevivieron de ellos Interesante Y esta es parte de nuestra historia Oiga, y de aquí nacen estos billetes Así es Entonces, en todo este proceso que ya estamos hablando es un hombre que creó su reputación Él dio a hacer medallas, méritos Tenía la constitución elaborada del país de 355 páginas Tenía todo un, digamos, un cuerpo de gobierno que funcionaba Ficticiamente Ficticiamente, sí Entonces, luego él, incluso y hasta en la bolsa de valores se creó un nombre Correcto Fue una estafa grandísima Y al punto que el Banco de Escocia le logró imprimir billetes que le aparecen de un dólar del Banco de Poyáis Imagínate Qué interesante Y este es un buen tema para hablar con historiadores Porque también para conocer qué pasaba en Nicaragua de 1800 y en Honduras de 1800 que en su cara le estaban haciendo un país ficticio y le habían vendido tierra Pero bueno, cosa que sea De ahí nacen estos billetes ¿Cuánto tiempo duraron? ¿Sirvieron? ¿Valió para algo esto? De hecho, gracias a esa reputación a esa renombre que él se creó él mismo podemos ver evidencia no podemos decir a ciencia exacta pero podemos ver evidencia de billetes que se subastaron en casas de numismática en 2012 con fechas de 1824 y 1828 billetes que muestran signos de circulación Así que estos billetes sí circularon ¿Pero no se circulaba? Entiendo que fue Escocia y Londres que fue donde él este se, digamos movió mayormente su estafa Y vos sabes que eso se da actualmente ¿Viste? Sí, claro Actualmente Ahora hay países que te venden la nacionalidad te venden el pasaporte vos compras un bono Pues más países en el sector de Oceanía y las pequeñas pues que tratan de desarrollarse una forma de tener un incremento a su economía pero eso en esa época era otra cosa Sí Ok, entonces hay desticio de esto pues hubieron dos billetes que se llegaron a subastar que sí se comprueba pero esto desapareció Sí, obviamente eso fue en su momento o sea catalogada como la mayor estafa de la historia porque involucra imagínate pues al punto de un país ficticio él se él se declaró príncipe o cacique entonces le era conocido como Sir Gregor MacGregor príncipe de Poyais o cacique de Poyais entonces en Londres él vendió la idea que era hijo de un famoso banquero y esto le dio la facilidad pues de poder introducir esta estafa al grado en la que lo hizo y estamos viendo los territorios el cual contaba Poyais supuestamente y dejaba ser segregado una parte de Honduras eso lo iba a ser los dos territorios eso lo dejaba pero es interesante dime que interesante todo esto y es pardo también de nuestra historia de los billetes que han habido en Nicaragua y obviamente es algo que nos interese nos encanta conocer a todos los amantes de la historia y a las diferentes curiosidades que van en todo el desarrollo que puede tener una nación o dime ahora le manda este billete para que la gente sepa lo que están llamando que se lleva por acá este billete de cuando es ese es un billete de un Córdoba de 1995 en su anverso podemos ver la efigie de Francisco Hernández de Córdobas y este digamos un sembrado de maíz ese es el famoso gordo a oro o sea luego del cambio monetario entonces esta es la moneda que surgió así es entonces usted puede llamar y puede tener este billete en su colección solo tiene que llamar a los números que aparecen en pantalla y usted perfectamente puede venir a retirar este billete para tenerlo en su colección y que mejor el poder ir teniendo todos estos recuerdos de lo que ha sido el desarrollo de la economía o los billetes o las monedas o la forma de poder hacer comercio de nuestro país en este caso pues este billete que me llama acordarte de unas monedas que daban en la universidad usted no se acuerda doctora unas monedas de plástico que te daban las tú las tú ¿te acordaste? no, 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 la carta de plástico ah, sí, correcto es que no las decías tú yo les decía otra cosa pero esas moneditas que nos daban allá por 1995 sí para abajo ¿viste? ahí está, ahí está gracias Carlito mucho gusto un placer por ver, no, acompañar la darle no sabe que es eso porque la darle nació el 22.000 para acá ah, está bien pues nos vamos a ir a una pausa y nosotros vamos a decir después quién es el ganador de este billete, nos vemos reconocimientos denuncias, quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter arroba canal12nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni